Acaba de terminar el primer taller de esta mañana, hacer ESI todos los días, estoy acompañado por la licenciada María Cecilia Ré, a quien ya la estoy saludando, agradeciendo por su tiempo, y bueno, ¿qué es hacer ESI todo? Eso, es poner en práctica la educación sexual integral, lo que estuvimos trabajando hoy es el reconocimiento de que esa práctica pedagógica, cotidiana y diaria, en esa práctica vamos enseñando género, vamos educando en sexualidad, vamos formateando los cuerpos, vamos enseñando sobre derechos, sobre las afectividades, entonces el taller un poco versó en relación a ponernos nosotras y nosotros como docentes a pensarnos en cómo, no solamente en aquellas actividades específicas que la escuela hace, que se hacen en las salas, en los cursos, en las aulas, sobre educación sexual integral, sino que en la práctica cotidiana vamos educando en sexualidad. Hace un tiempo educación sexual era solamente una materia, hoy está en cada momento, ¿no? Lo escuchábamos en el taller, en el recreo, en todos los ámbitos de la escuela. Sí, 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 en realidad porque hay distintos enfoques, cuando vos decís que en una materia era cuando se pensaba la sexualidad solo desde el ámbito de la genitalidad, de la reproducción, entonces era biología, a lo sumo alguna cuestión en alguna materia vinculada a psicología, pero bueno, creo que en este momento ya hemos entendido que la sexualidad nos atraviesa en todas nuestras aristas de la vida y que por lo tanto también nos educamos en todos esos momentos, ¿no? ¿Hay vocabulario común entre padres, docentes, chicos o actitudes, herramientas comunes para llevar acá? No, me parece que esas herramientas se van construyendo, si hay algo que tiene la ESI es que es situada, en cada lugar adquiere características particulares, singulares, más allá de los ejes comunes que sí la atraviesan, me parece que el desafío es construir esas herramientas comunes. La escuela tiene por sí misma, digamos, una intención y un espacio para repensarse, para formarse, las familias están atravesadas por múltiples otras complicaciones también, y entonces acercarse a la escuela y poder ahí articular, que era un poco lo que hablábamos, una alianza entre adultos y adultas para pensar en esos niños y esas otras niñas que también traen, digamos, sus propios saberes, sus propias interpretaciones del mundo que tienen que tener lugar, digamos, ¿no? Ese conocimiento sexual que por allí los chicos quizás no se animan a expresarlo en la escuela, a buscarlo, y buscan en internet, en las redes sociales, ¿es sano, es bueno? ¿Hay confianza entre adultos y jóvenes? Bueno, no, digo, la búsqueda en internet es una búsqueda que hacemos todo, es inevitable, en algún sentido también ha democratizado algunas cosas, a pesar de que otras han sido, que no han contribuido demasiado, pero la ESI es imprescindible aún para la búsqueda de esos otros consumos, digamos, ¿no? Poder, siempre decimos que si no hay ESI, quien educa es la pornografía, y entonces podemos estar a favor o en contra de la pornografía, digamos, pero lo que sí decimos la pornografía no es educativa, la pornografía puede llegar a ser algo recreativo, algo que puede estimular, eso dependerá de decisiones adultas, pero quien educa es la escuela, son las familias, y ahí hay que ponerle palabra también para poder reinterpretar esos otros consumos sexuales, por decirlo de alguna manera, que pueden estar buscando los jóvenes. Y me parece que los adultos y las adultas lo que tenemos que perder es un poco el miedo a hablar de eso, el miedo a no tener respuesta, el miedo a ponernos colorados, bueno, es parte de la vida, la ESI es parte de nuestras vidas. ¿Cuál es la experiencia que se lleva de hoy? Es hermosa, hermosa, porque la verdad que habíamos pensado que iban a ser 30 participantes, y fueron cerca de 60, y la verdad que muy participativo, hermoso, realmente, creo que siempre que nos encontramos los y las docentes con motivaciones comunes, y con temas que son tan sentidos, se producen cosas muy interesantes. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, así teníamos chicos, entonces le agradecemos a María Cecilia que nos tomó estos minutos, después de haber terminado su taller, muy importante y muy concurrido, como lo decía, y como lo veían ustedes también en las imágenes, muchos docentes que se han acercado aquí a la Habla Magna del Instituto Manuel Egrado. Excelente, muy interesante, y que es, como decía, un tema del cual hay que hablar. Mirar pornografía no es lo mismo que educarse sexualmente, y eso es muy sabio, muy cierto, porque todavía existe ese tabú o esa puesta de vergüenza. Yo creo que están más preparados los chicos sin hablar de sexualidad que los docentes por allí, ¿no? No sé, esa es una pregunta que tenía yo para hacerle a María Cecilia, a la hora de si hubo algún contacto o alguna inquietud. Dale, ¿cómo le va? María Cecilia, un gusto charlar con una preguntita nada más. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Sí, por favor. Es excelente, decíamos acá, que se hable de educación sexual en estos tiempos en las aulas, ¿no? Y que por ahí hay cierto tabú, hay cierta vergüenza hablar de estos temas, y que decíamos recién, si están más predispuestos los chicos a hablar de sexualidad ante los adultos, o es al revés, si hubo alguna inquietud por parte de los docentes sobre cómo es el diálogo cotidiano con el alumno sobre la educación sexual. Mirá, la sexualidad aparece en la escuela no siempre con palabras, ¿no? Sobre todo en las primeras infancias aparece con gestos, aparece con actitudes, aparece de múltiples formas, digamos, ¿no? Yo creo que los chicos y las chicas se expresan sexualmente de múltiples maneras y lo importante es, y que fue un poco lo que trabajamos hoy, es cómo desde la escuela, los docentes y las docentes podemos escuchar, atender y habilitar la palabra, ponerle palabra a ciertos actos, a ciertas conductas, a ciertos comportamientos, digamos, parece que así, digamos. La sexualidad está presente, nos guste o no, querramos verla o no, nos acompaña en todas las esferas de nuestra vida, ¿verdad? Bien. Bueno, le agradecemos, no sé, Ivana, si tienes algo. No, 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 no. Asegurar un crecimiento libre, justamente, de prejuicios. Dejar atrás muchísimas cosas, porque las sociedades han avanzado, porque los tiempos son otros y poder hablar de la educación integral, sexual, todos los días y en esos ámbitos, como lo tiene que ser en nuestras casas a diario, con nuestros niños, con la infancia de ellos, tiene que ser así, libre de todo prejuicio, ¿no? Gracias, María Cecilia, gracias. Tal cual. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, muy linda, muy lindo y todo lo que está trayendo este congreso educativo aquí en Brisma, ¿no? Muy valioso. Bien, la gente entonces de Sado, veíamos en uno ahí las imágenes, buena cantidad, como le dijo María Cecilia, de participantes. Ese es un tema que se tiene que abordar, ¿no? Y como vos dijiste, yo pienso que hoy por hoy las infancias o los adolescentes, ellos son más libres a la hora de hablarlo, por ahí tenemos ese miedo y esa vergüenza nosotros los adultos. Tampo ese cierto temor, vergüencita, en poder hablar de sexualidad, siempre que sea educadamente, con las palabras correctas, sin ser grosero, porque está formando a una persona sobre la sexualidad, y no hay que ser o utilizar términos groseros o chavacanos o burdos, hay que educar bien para que esa persona que está recibiendo la información sea la información correcta y adecuada. Claro que sí. Bueno, genial. Muy bien. Dieguito, excelente. Bueno, chicos, sí. Les digo que esto continúa esta tarde, antes de, para cerrar, les digo que continúa esta tarde con la conferencia de las adecuaciones curriculares a los ajustes razonables, miradas que transforman, 19 horas en el Teatrillo Municipal. La disertante será la licenciada María Laura Baleto. Esto es esta tarde a las 19 horas en el Teatrillo Municipal. Así continúa este Congreso de Educación, que bueno, como decía Ivana, a medida que vamos pasando por todos los talleres, por todas las conferencias, vemos el interés de los docentes, y todos muy concurridos, porque son todos temas muy interesantes. Claro que sí. Dieguito, gracias por el informe y la participación de esta mañana. A ustedes. Chau, chau. Dale, hasta mañana. Diego Domínguez, desde El Móvil. ¿Qué tal? Qué linda mañana. Ahí ya lo vemos con la camisita, viste, ropa más liviana. Yo no sé qué voy a hacer con esa campera inflable. Yo también, yo me vine con el saco, el uniforme, y encima la campera inflable. La campera inflable. ¿Pues cómo es? Después me llevo el neceser con las piscinas.